En nuestro mundo, con frecuencia, parece que poderes superiores planifican y controlan todo meticulosamente. Sin embargo, ¿ha considerado la posibilidad de que algo más oscuro y enigmático pueda estar acechando debajo? Se dice a menudo que Dios encarna la bondad y el amor, pero cuando observamos los acontecimientos del mundo, surge la pregunta, ¿esto es cierto? ¿Dios encarna verdaderamente estas cualidades? Las enseñanzas gnósticas antiguas presentan una perspectiva alternativa sobre un Dios y la creación y revelan facetas enigmáticas que las religiones convencionales tienden a ignorar. Dentro de esas enseñanzas surgió un movimiento filosófico y religioso en los primeros siglos de nuestra era. Sus seguidores, conocidos como los gnósticos, creían que el mundo no era la creación de una deidad suprema y benévola, como afirman las religiones tradicionales, sino que era obra del demiurgo, un ser subordinado y despótico al que culpaban de los males y el sufrimiento de la humanidad. En la creencia gnóstica, el demiurgo representa el epítome de la imperfección y la malevolencia, en marcado contraste con el Dios verdadero, el creador último que trasciende el reino material. El malvado demiurgo supuestamente habría creado a la humanidad no para que prosperara, sino para que soportara sufrimiento y angustia incesantes. Se le considera responsable de la avaricia, la codicia excesiva y la ferocidad que aflige a la humanidad. En las creencias gnósticas, el demiurgo se identifica con varios nombres, entre ellos Yaldabaot, Shaklas y Samael. Esta entidad se presenta como ciega, limitada y rudimentaria, y simboliza la naturaleza imperfecta y restringida del mundo material, en marcado contraste con el Dios omnipotente y compasivo. Los gnósticos ven al demiurgo como un soberano opresor cuya creación está plagada de sufrimiento e injusticia. La verdadera deidad, según el pensamiento gnóstico, trasciende al demiurgo y tiene como objetivo liberar a la humanidad de su dominio. Por lo tanto, el Ser Supremo envió a Cristo a la tierra para ayudar a los humanos a adquirir un conocimiento genuino y alcanzar la elevación espiritual. Los textos gnósticos cuentan que Sofía, una entidad suprema, actuó sin el consentimiento de su divina pareja, lo que dio como resultado la creación del demiurgo. Esta entidad era tan defectuosa que Sofía la expulsó del pleroma, el reino de la luz y la perfección, hacia la oscuridad. El demiurgo, representado como un ser monstruoso con cuerpo de serpiente y cabeza de león, encarna el mal y la destrucción. La caída de Sofía y el surgimiento del demiurgo son fundamentales en la cosmología gnóstica, ya que ofrecen una explicación de las imperfecciones del mundo material. El demiurgo no buscó dominar solo el mundo material. Engendró un ejército de arcontes, seres con cuerpos parecidos a los humanos pero con rostros de animales. Estos arcontes ejecutaban la voluntad del demiurgo, supervisando diferentes facetas de la existencia y obstruyendo el crecimiento espiritual humano. Los gnósticos consideraban a los arcontes como adversarios que bloqueaban el camino hacia la iluminación y la libertad. Creían que conocer y combatir a estas entidades era esencial para la elevación del espíritu y el logro del pleroma, un reino de luz en equilibrio. Un aspecto polémico de la teología gnóstica es la equiparación del demiurgo con el dios representado en el antiguo testamento. Los gnósticos sostenían que la representación de dios en estas escrituras, marcada por actos de crueldad y falta de comprensión, revelaba su naturaleza tiránica. Interpretaron estas descripciones como evidencias de que el demiurgo y no el creador supremo había creado el mundo. Para los gnósticos esto reforzaba su interpretación cristiana heterodoxa y subrayaba la búsqueda de una comprensión más profunda y auténtica de dios. Algunos gnósticos consideran que los ritos cristianos y la jerarquía sacerdotal son redundantes e innecesarios. Al mismo tiempo las enseñanzas gnósticas a menudo abarcan magia, conocimiento esotérico y doctrinas proscritas que comúnmente fomentan el desarrollo de numerosas sectas. El gnosticismo sostiene que la salvación sólo se puede alcanzar a través de la gnosis, que es una comprensión secreta y esotérica del universo y sus elementos divinos. Creen que sólo aquellos dotados de este conocimiento pueden liberarse de la influencia del demiurgo y sus arcontes. En la tradición gnóstica, Cristo es visto como un heraldo del dios supremo que guía a los individuos hacia la comprensión de la verdadera esencia de la existencia y el camino hacia la emancipación. Según las enseñanzas gnósticas, los espíritus emancipados pueden ascender más allá de las siete esferas, superando las barreras de los arcontes para llegar al pleroma, un reino de luz y concordia. Una de las dudas más recurrentes en este tema es sobre si el demiurgo, ese falso dios del que se habla en la gnosis, el creador y manipulador del reino material, si este ser sería el mismo que el que se describe en el antiguo testamento, el dios de los hebreos Jehová. Serían el mismo ser porque recordemos que Jehová se presenta como el dios verdadero, como el dios creador del mundo, entonces vendría teniendo un rol parecido con el que se describe al demiurgo desde la gnosis. Y en este vídeo vamos a aclarar esa duda, si realmente son el mismo, si el demiurgo y Jehová son el mismo ser. Aquí hay unos datos sobre unas diferencias de cómo se comprende al demiurgo en la visión platónica y en la visión gnóstica, que distan en varios aspectos. Por ejemplo, aquí hay cuatro características. La primera de ellas es la naturaleza. Dentro del demiurgo platónico, la naturaleza de ese demiurgo sería benevolente. Dentro del gnosticismo sería malévolo o ignorante. ¿Qué función tiene? Dentro de la visión platónica sería organizador y moldeador del universo y en la visión gnóstica sería creador del entorno material como prisión. ¿Qué relación tiene con la divinidad suprema? El dios verdadero. Dentro de la visión platónica es mediador entre el entorno de las ideas y el entorno material. Y en la visión gnóstica es una deidad inferior separada de la divinidad suprema. Y por último está el objetivo de la creación. ¿Cuál es el objetivo que tiene? En la visión platónica es crear el mejor entorno posible y en la visión gnóstica es atrapar las almas humanas en el entorno material. Entonces aquí hay que aclarar el primer punto y es que dentro de la visión platónica por lo general se interpreta al demiurgo como un ser benévolo. Y aquí lo primero que quiero decir es que el demiurgo es oscuridad. El demiurgo es el falso dios. Es la entidad, el ser que se desprendió, que se abortó en algún punto en la creación por parte de la desviación de una humanidad en concreto. Y lo que se produjo de esa desviación fueron energías contrarias a la vida. De esas energías contrarias se crearon entidades, una nube oscura, tenebrosa de pensamiento, de emociones y de acción que destruyó a las humanidades que se desviaron, las consumió por completo. A esa desviación, a esa energía contraria que se desprendió es lo que, por ejemplo, el libro secreto de Juan le llama Yaldabaos. Yaldabaos que es el primer gobernante, el primer arconte o, en los términos que estamos hablando, el demiurgo, el dios menor o el dios que se quiso hacer pasar por el dios verdadero. Ese es el demiurgo, el creador o manipulador del reino material. Entonces aquí estamos hablando de oscuridad. A pesar de que la visión platónica supuestamente diga que es benevolente y todo esto, eso es falso. La visión gnóstica es la que se acerca más a la realidad. Y cuando yo hablo aquí de la visión gnóstica, no estoy hablando de la neonosis, que es esa gnosis más moderna que se mezcló con ritos esotéricos, metafísicos, prácticas de maya sexual. Bueno, todo el tema de Samael Aumbeor, que es, bueno, ese gurú, ¿no? En tiempos modernos de la gnosis que le imprimió a estos conocimientos unas doctrinas totalmente desviadas y oscuras, prácticas esotéricas que buscaban o que buscan en los practicantes de la gnosis contactarse con el astral para que precisamente su energía espiritual sea absorbida por los mismos arcontes que se denuncian dentro de la gnosis. Esto es paradójico, ¿no? Se habla en la gnosis y se denuncian a los arcontes, pero a su vez se realizan y se enseñan prácticas para que usted se conecte con las dimensiones donde los arcontes se alimentan de usted. Entonces ahí es donde está la pezuña, el engaño dentro de la neonosis. Cuando hablamos de la gnosis antigua, entonces ahí sí nos encontramos con un conocimiento que se acerca muchísimo más a la realidad, porque no es que fuese una secta o una organización desde aquella época. La gnosis realmente es un conocimiento que los esenios, los primeros cristianos, estudiaban. Era una compilación de documentos como el libro secreto de Juan, el apócrifo de Enoch y muchos textos que ellos leían, investigaban, estudiaban para comprendernos muchos aspectos acerca del espíritu, de la sanación del cuerpo, del origen, el origen mismo de la creación, el origen del mal, el origen del Cristo. Bueno, había mucho conocimiento o hay mucho conocimiento. Eso es lo que se conoce como la primera gnosis. Eso es importante aclararlo. Cuando hablamos de la visión gnóstica, estoy hablando de aquella gnosis que sí tiene un conocimiento muy valioso que nos ayuda a entender todos estos temas. Entonces el demiurgo, cuando hablamos del demiurgo, es oscuridad completa. Otro punto importante que hay que aclarar es esto. La palabra arconte viene del griego y esto traduce gobernante o principado. Los mismos principados mencionados en la Biblia, es decir, los Elohim. Recordemos que Elohim también traduce como poderoso o gobernante o reyes, es decir, es un término que habla de una agrupación de seres poderosos que estaban por encima en jerarquía, llamémoslo así, en comparación a los pueblos a los que contactaron. Esos eran los Elohim, los dioses, los gobernantes. Fueron descritos en el gnosticismo y serían agentes del demiurgo. Es decir, el demiurgo es el primer arconte, el primer gobernante y a raíz de eso, pues él comenzó a crear más entidades o agentes menores, arcontes menores, que son los que trabajan para él. Un semidios imperfecto que habría creado nuestro mundo físico. Eso sería el demiurgo, ¿no? Así se interpreta. El concepto gnóstico dice que los seres humanos, nuestra alma, conciencia y mente, tendrían una parte de una energía primordial que proviene de esa primera fuente o de esa creación original y que habría sido encerrada en nuestros cuerpos por el demiurgo. Bueno, aquí lo que se dice es lo siguiente. Primero, que el demiurgo es un semidios. Segundo, que habría creado el mundo físico. El mundo físico, bueno, no solamente las ciudades donde vivimos, sino el planeta físicamente hablando. Es decir, la creación física. Y tercero, que este demiurgo encerró nuestras almas o nuestros espíritus en estos cuerpos físicos, creando así, pues, una cárcel de la que no querría que nosotros ascendiéramos o escaparamos. Están esos tres puntos. Y eso quiero aclararlo inmediatamente, porque primero, cuando hablamos del demiurgo, más allá de un semidios, yo no le llamaría dios ni semidios, aunque eso, pues, es irrelevante la forma en que se le pueda catalogar. Pero hablemos de lo que realmente es. El demiurgo es un aborto. El demiurgo es un engendro energético. No podríamos ni siquiera catalogarlo como un ser ni un espíritu. Es una entidad, una energía contraria que, como lo decía ahorita, se desprendió de una humanidad de piada. Entonces, llamarle a eso dios o semidios, pues, no tiene mucho sentido. Que esas humanidades, cuando se desviaron y esa energía consumió aquellas humanidades, se sintieron como poderosos, como fuertes, como dioses, porque tenían un alto conocimiento. Eran una humanidad bastante antigua, unas razas bastantes antiguas que desarrollaron alta tecnología precisamente para moldear la materia. Entonces, cuando usted tiene un alto conocimiento científico genético para moldear la materia y es capaz incluso de crear cuerpos, crear nuevas especies, nuevas razas, pues, claro, dentro de ese ego es normal que se percibieran como dioses creadores. Vamos a traerlo al presente a la humanidad. Nosotros, como humanidad, hemos desarrollado ya una ciencia, una tecnología que casi que nos creemos dioses. Hacemos manipulaciones genéticas, ya estamos incursionando desde hace rato en la clonación, crear nuevas especies animales, se crean tecnologías para explorar el espacio. Es decir, estamos rozando esos límites donde en algún punto nos creemos dioses. ¿Por qué? Porque nos percibimos con un alto conocimiento científico y tecnológico y creemos que podemos hacer lo que queramos, ignorando que en medio de eso podemos estar violentando leyes de la naturaleza, precisamente por ese desconocimiento. Bueno, eso es lo que le ocurrió a esas humanidades. Comenzaron a crear porque tenían ese poder creador como lo tenemos nosotros para moldear la materia, porque eso es lo que hacemos acá. No creamos espíritu, lo que hacemos es con la materia, la moldeamos, la genética, todo todo esto. Y era lo que ocurría en aquellas humanidades antiguas. El reino de Sofía, como dice el libro secreto de Juan. Ellos eran moldeadores y creadores de lo físico, pero no creadores en el sentido de que la materia que se forjó en la creación la hubiesen inventado ellos o lo hubiesen creado ellos desde cero. No, ya la materia existía. Por ejemplo, el planeta tierra es un planeta físico y ahí es donde abarco el segundo punto cuando se dice que el demiurgo creó la dimensión física. Y eso es mentira. No creó la dimensión física, la moldeó, la manipuló porque solamente a ese nivel puede llegar, porque no pueden crear espíritus, no pueden crear almas, no pueden crear mentes, que es la parte esencial o la dimensión energética en la creación. Eso no lo pueden tocar. Los físicos sí, pero las creaciones físicas ya existían cuando se abortan esas tinieblas. Ya la materia era en la creación. Obviamente, la materia original de la creación es una materia viva conectada a las leyes, como el planeta tierra. Pero si usted compara la materia que genera la creación con la materia que somos capaces de crear nosotros, hay una gran diferencia. Nosotros creamos materia inerte. La creación crea materia viva y al final la materia viva es luz, luz condensada. Por ejemplo, estos cuerpos son físicos, pero están vivos. Nosotros creamos computadores que tienen una materia inerte. Les damos uso, pero no tienen vida. Funcionan, pero no con la chispa de la vida. Esa es la diferencia. Entonces, estos seres, en ese momento, cuando quisieron seguir expandiéndose, quisieron reproducirse, quisieron crear una nueva raza, como dice el libro secreto de Juan, crearon una nueva raza humana. Pero ¿qué crearon? Un cuerpo físico. Y lo que le dio vida al cuerpo físico fue el espíritu. Y ese espíritu fue insuflado por la luz. Pero la materia que crearon, es decir, los fundamentos que utilizaron para crear el cuerpo físico, tampoco eran de ellos. Ese patrón genético del modelo de cómo serían los cuerpos físicos, también se los entregó la luz. Así que al final no crearon nada, solamente tomaron la materia que tenían y la moldearon. Por eso dijeron, creemos a un hombre a imagen de Dios, que es el, digamos, el modelo de la luz, pero con semejanza a nosotros mismos, dijo Yaldabaos y sus arcontes. Y la semejanza a ellos es, en esa genética humana estaría ahí implícito el error, la violación a la ley, que esa es la herencia que tenemos de ellos. Y el otro punto aquí es que, supuestamente, nuestros espíritus fueron encerrados en estos cuerpos por el demiurgo. Y eso tampoco es cierto. Nuestros espíritus encarnan o encarnaron en estos cuerpos físicos porque así lo determinó la luz, porque eso fue el efecto o la consecuencia que esos espíritus que encarnaron en estos cuerpos debían vivir. ¿Por qué? Porque esos espíritus que hoy en día están en estos cuerpos, en ese plan de ascenso, de reencarnaciones, fueron aquellos espíritus que tiempo atrás se desviaron, generaron ese proceso de error en la creación, pero se arrepintieron. Dice el libro secreto de Juan que una parte de la humanidad de Sofía se arrepintió, pero por más que te arrepientas, ya el error está. Tiene que haber consecuencias. Y el plan determinó que para que esos espíritus que se arrepintieron corrigieran su error y restauraran lo que habían hecho, debían vivir unos efectos. Causa y efecto. Es una ley inmutable en la creación. Entonces la luz tomó estos espíritus que se habían atrasado y los encarnó en los cuerpos físicos que se habían creado en el reino de Yaldabaos. Tenían que vivir un efecto. ¿Y cuál era el efecto? Pues el efecto de lo que ellos produjeron, que al final todo lo que esto produjo fue una quinta raza, la raza humana, la raza adámica. Debían vivir todo lo que habían hecho y en ese proceso de reencarnaciones, porque así se determinó de que íbamos a encarnar en estos cuerpos físicos hasta depurar la memoria que habíamos grabado a nivel espiritual derivada de la desviación del tiempo de Sofía. Entonces esas humanidades duraron miles de millones de años desviándose hasta que se arrepintieron. ¿Cómo van a volver a la luz? Pues deben pasar miles de millones de años aprendiendo y reencarnando para depurar todo ese error. Y por eso estamos aquí en un plan de ascenso donde el único mecanismo para ascender es la reencarnación. Los arcontes no son los que manejan la reencarnación. Nosotros reencarnamos para aprender y ascender. Lo que ellos sí hacen es tratar de hacer el proceso más doloroso y más lento. Entonces cuando el ser humano está en proceso de muerte, ellos ahí intentan arrebatarte tu energía espiritual. Los ves como si fueran tus seres queridos. Es decir, hay una manipulación ahí, pero previo al proceso de la reencarnación. Es decir, cuando estás comenzando el proceso de muerte. Ya cuando eso pasa, pues ya tú sigues el proceso natural de la luz. Es un proceso espiritual al que ellos no pueden controlar. La reencarnación es indetenible. Ellos intentan solo hacerlo un poco más lenta. Entonces quería aclarar esos puntos para entender que ni es un dios, ni creó la materia, ni tampoco determinó el plan de que nuestros espíritus se encarnaran en estos cuerpos en el proceso de la reencarnación. Eso fue estipulado por la luz. Esa es la oportunidad que se nos dio para regresar a la luz, porque si no, pues hubiésemos sido destruidos y listo. Y lo otro es que si el de Miurgo es el mismo llave del Antiguo Testamento. Bueno, esto se entiende con el libro secreto de Juan. Vamos a repasar esta parte. Primero vamos a ver quién es Yaldabaos, que nos dice el libro secreto de Juan sobre esta parte. Dice en el capítulo 7, Yaldabaos es el primer gobernante. Es decir, es el primer arconte, es el padre de la oscuridad, que recibió gran poder de su madre, que fue la que lo abortó, lo parió. Básicamente la humanidad que se desvió. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Este es el fuego, el conocimiento o la parte del espíritu que el heredó de su madre Sofía, porque Sofía era una humanidad dentro de los de los reinos, de los primeros tiempos en la creación. Entonces, claro, por causa y efecto, los descendientes heredan las condiciones de sus padres. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. Y bueno, aquí es donde comienza ya a crear a los primeros arcontes, entidades, demonios que se desprendieron de ese caos o desorden en la creación. Entonces, este es Yaldabaos. Por acá, Jehová todavía no existía. Aquí Jehová no existía, aquí estamos hablando de tiempos remotos. El planeta Tierra ni existía y mucho menos la humanidad. La raza adámica tampoco existía. Entonces, esto es mucho tiempo atrás. Pero el libro secreto de Juan se habla de Yahvé. Vamos a buscarlo por acá. Hasta el capítulo 13 es donde el libro secreto de Juan menciona la figura de lo que nosotros conocemos aquí en la Tierra como Yahvé. Vamos a ver quién es Yahvé. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella dos hijos, un primero y un segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene cara de oso, Yahvé tiene la cara de un gato. Uno es justo, el otro es injusto. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Lo llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Hasta hoy, la copulación ha persistido debido al primer gobernante. Él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. Yahvé es uno de los hijos o de los engendros que se produjeron de lo que hizo el primer gobernante con la humanidad. Recordemos que Eva es el resultado de la raza adámica manipulada. Cuando hablamos de Adán y Eva, estamos hablando de humanidades. Esta rebelión, cuando se origina, luego de eso comienza a invadir los mundos donde fueron sembradas las humanidades físicas que se produjeron en ese tiempo. Una vez las humanidades físicas se les insufló el espíritu, comienza el plan de ascenso. Entonces la luz toma esas humanidades, no las destruye, sino que le da la oportunidad de ascender y las comienza a sembrar en planetas físicos para que comience su desarrollo. ¿Qué hacen las humanidades desviadas? Las que no se arrepintieron, las que siguieron degradándose y comenzaron a perpetrar un plan de control para apoderarse de esos planetas, esas humanidades y seguir alimentándose de la energía espiritual del ser humano. Comenzaron a invadir los mundos y en medio de eso violentaban desde todo punto de vista a esos seres humanos. De la interacción o de la manipulación del primer gobernante hacia la humanidad se producen dos hijos, Elohim y Yahvé. Ahora, aquí estamos hablando no del planeta Tierra. Lo que pasa es que el Génesis cuenta la historia de Adán y Eva como si hubiese ocurrido solo en el planeta Tierra. No, esto ocurrió antes de la Tierra en otros mundos. La manipulación de esta rebelión hacia la genética humana, todo esto viene de tiempo atrás. Ellos lo que hicieron aquí en la Tierra es replicar lo que ya habían hecho en otros planetas. Eso para que se entienda. Entonces lo que ellos hacían en otros planetas era lo mismo. Violentaban la genética de esas humanidades, se mezclaban con las mujeres humanas y de todo esto se produjeron dos entidades, dos demonios. Aquí le llaman Elohim y Yahvé. Entonces, ¿quién es Elohim y quién es Yahvé? Lo que aquí en la Tierra es Caín y Abel. Entonces Caín y Abel, como dice ahí, son los hijos o el resultado de la mezcla entre la rebelión y la raza humana. Son dos entidades que representan el bien y el mal. Dos de los poderes que utiliza esta rebelión para dividir. Entonces lo que se entiende acá es que Yahvé, en lugar de ser el dios supremo, como así se presentó, realmente es una entidad hija de Yaldabaos. Es uno de sus súbditos, es un arconte menor, como también lo describe Mauro Viglino, que Yahvé es simplemente un Elohim más. Es uno de los tantos de la rebelión, solo que eligió un pueblo y bueno, fortaleció a este pueblo, lo contactó, hicieron ahí una alianza y logró llevar a cabo su plan de forjar una nación que se pondría en la cima del mundo y de esa forma logró colocarse como el supuesto dios supremo. Lograron hacer creer a la humanidad que el dios de ellos era el dios de todos, de toda la humanidad. Pero Yahvé realmente es un Elohim menor. Es decir, Yahvé no es el mismo de Miurgo. ¿Quién es el de Miurgo? Es el padre de Yahvé. El de Miurgo, hoy Aldabaos, es el padre de la rebelión y Yahvé es uno de los tantos hijos de esta rebelión. Una entidad más, un ser oscuro más, que invadió aquí luego el planeta tierra, junto con muchos otros de estas razas y Elohim. Y en un momento, cuando hicieron la repartición de los pueblos de la tierra, pues a él le tocó el pueblo de Jacob. Es decir, Yahvé cayó aquí junto con la rebelión, una rebelión que ya había hecho su desastre en otros mundos y que dicha rebelión es hija de Yaldabaos. Pero Yaldabaos, recuerden, no lo pensemos como un monstruo literal. Yaldabaos es la energía contraria que se desprendió de una humanidad y esa humanidad siguió desviándose. Es decir, cuando hablamos de una humanidad, son muchos seres que pervirtieron sus mentes, sus cuerpos y sus espíritus y de esa perversidad surgieron entidades. Energías contrarias que ya no eran espíritus, sino eran entes oscuros. Esos entes oscuros para poder encarnar necesitaban cuerpos físicos, pero que no eran humanos, porque la vibración no era la misma. Y comenzaron a hacer juegos genéticos para hacer cuerpos humanoides con caras de animales, porque la vibración del cuerpo animal es más baja que la vibración del cuerpo físico del ser humano. Entonces, un ente sí es más compatible con ese tipo de cuerpos degradados. Y bueno, a partir de ahí, comenzaron a invadir los mundos para alimentarse de humanidades como nosotros. Entonces, Yahvé es uno de esos tantos hijos de la rebelión. Por lo tanto, no es el mismo que el de Miurgo. Pero para llevar a cabo su plan, sí tuvo que hacerse pasar como si fuese un dios. Es decir, un Elohim menor se hizo pasar como si fuese el creador de todos. Y esa es la creencia que la religión fomentó y hasta el día de hoy seguimos creyendo o muchos siguen creyendo que eso es así. Así que la realidad es que no son los mismos, pero sí pertenecen a lo mismo. Es decir, Yahvé es hijo del de Miurgo. Entonces, es la misma naturaleza, aunque no sean el mismo personaje. Y con eso, pues aporto mi visión en este tema, en este punto y en esta duda que también me habían trasladado algunos de ustedes en los comentarios. Y que bueno, espero haber aportado un grano de arena para que entre todos comprendamos un poco más acerca de este tema. Bien, lo dejo hasta este punto. Estaré leyendo sus comentarios para ver qué opinan ustedes acerca de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartilo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.